Muy contento y feliz porque Sofía está con nosotros y Tahuichi está con Sofía. Eso quiere decir que hay una hermandad, más que ser una empresa, más que ser una academia, sino una familia. En nombre de la academia felicitarlo nuevamente a Sofía por ese emprendimiento y el apoyo que nos da torneo tras torneo como una empresa que se afianza y cree en la academia de fútbol de Tahuichi que puede seguir adelante con ese emprendimiento. Agradecer a Tahuichi por ser partícipe en esta ocasión. Gracias. Estamos muy agradecidos con Tahuichi por facilitarnos estas becas para poder incentivar a nuestros niños, a nuestros colaboradores, a dar sus primeros pasos en el deporte, a formar futbolistas grandes. Sabemos que Tahuichi tiene la experiencia y la capacidad para poder hacerlo y estamos muy agradecidos con ellos por darnos la posibilidad a nosotros como Sofía Limitada de poder trabajar en conjunto con ellos para incentivar y ayudar a nuestros niños a formarse en el deporte.